Los Barberos Mitoteros Ustedes conocen alguno en su trabajo Esa gente cree que queda bien Pero el patrón el día de mañana que no lo ocupe Lo manda mucho a la fregada Esa gente lambebota Lo único que hace es que la gente los rechace y los haga a un lado Yo no sé qué ganan No sé qué logran por andar de lambebotas Lo único que ganan son puros enemigos Esa gente que pisotea a los demás por subir un puesto Un rango La verdad, gánenselo con trabajo Con sacrificio Pero no le anden oliendo los pedos al patrón Me emputa la gente barbera Esa gente de plano nomás no sirve para nada Lo único que hace es que el grupo se haga para un lado unos Y otros para el otro lado No hay como que tú hagas tu trabajo y calladito la boca Pero siempre tiene que haber un pinche lambicón Y esa gente me cae gorda Y me emputa que haya gente así Si tú conoces a alguien en tu trabajo Ignóralo Mándanos la fregada Porque esa gente mierda no vale la pena Siempre el lambebotas Termina solo Mándanos la fregada no sirve para un lado 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 Gracias.